Bueno chicos, antes de empezar con este tutorial os quería dejar muy claro que te va a servir para todas las versiones del Galaxy A15 y cualquier rotor celular Samsung OK. Dicho esto chavales, empecemos. Para poder instalar un tema aquí en tu celular, primero vamos a entrar en ajustes o configuración, ¿vale? Déjame retroceder aquí. Cuando entres en ajustes o configuración te saldrá esto. Por eso vas a ir hacia abajo hasta la opción de temas. Aquí entonces le damos abajo en temas, en la parte izquierda de abajo le damos en temas. Más populares le damos en todo y aquí pondremos gratis para que nos aparezcan solamente los temas que son gratis. Aquí buscaremos un tema que nos guste. Hay temas que sale video, significa que son temas con el fondo de pantalla con movimiento. Vamos a suponer que me descargo este tema, es un tema para chica por ejemplo. Vamos aquí al tema, le damos en descargar, ¿vale? Cuando le des clic en descargar te va a pedir que inicie sesión con tu cuenta Samsung. Si no tienes una cuenta Samsung te va a salir la opción de continuar con Google. Le das ahí en continuar con Google, te registras con tu cuenta Google en Samsung y ahora le damos en descargar y luego aplicar, ¿vale? Ya ha iniciado sesión y te registrando con tu cuenta Google en Samsung ya te permitirá descargar aquí los temas. Le das en descargar, luego aplicar y esperemos a que se aplique el tema, ¿de acuerdo? Tema aplicado, espera que se está aplicando, ¿vale? Ahí está el tema. Bastante chulo para las chicas. Podemos bloquear el celular y aquí tenemos un fondo de pantalla con movimiento en la pantalla de bloqueo. Mirad, que chulito. Vale, voy a poner mi contraseña y listo. Para quitar este tema, si no te gustó o lo que sea, volveremos hacia atrás, ¿vale? Y cuando entres aquí en la aplicación de temas, déjame abrirla otra vez. Venimos en la parte derecha de abajo en la opción de menú. Le damos aquí en mis cosas. Le damos en la opción de temas. Y aplicaremos el tema predeterminado del celular, que es el tema original. Le damos a aplicar. Se va a quitar el tema que has instalado. Y va a instalar el tema original, ¿de acuerdo? Pues nada chicos, si te ayudé, no olvides poner tu me gusta al video, suscribiros al canal. Y nos vemos en el próximo video. ¡Valeo!